Y suena así Vino junto a los grupos pareja Vamos a dar inicio hoy Ya todo, todo totalmente listo Listo y conforminado Vamos a dar inicio Vamos a bailar De la licenciada Bueno, vamos a dar inicio a los grupos pareja Vamos a dar inicio hoy Todo listo Y eso para mi amiguita Maribos Te recomente Vino de Rica Vamos a bailar Todo listo Que escribo a ti Es una canción de amor Es una canción de amor Es una canción de amor Y para él Que les digo Hoy Y eso para mi amiguita Maribos Y eso para mi amiguita Maribos Vamos a dar inicio Vamos a bailar La definición exacta Superclips ¡Benedice! 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 ¡Algo de los amigos de Sonido Conseller Grato por la invitación vamos a seguir bienvenido por los temas Hoy son ahí ¡Benedice! 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 Ya está para el rito y el grito, el sonido modelo, presente hoy en esta noche. Bien, Chata y Dice, vamos a bailar. Ahí está con la chiquita mayor, Sperdy. Sper, Sperdy, Dice.